en el episodio de hoy de la máquina del tiempo te vamos a hablar sobre un smartphone que marcó el antes y el después de la compañía apple si quieren saber por qué bueno quédense en este vídeo porque hoy vamos a recordar al iphone 4s así que vamos a comenzar y y y y y bueno gente si como les dije en la intro de este episodio este es el smartphone que marcó el antes y el después de la compañía apple y ustedes se estarán preguntando y por qué johan bueno en primer lugar este es el primer dispositivo que no fue presentado por steve jobs ya que el último smartphone de apple en ser presentado por steve fue el iphone 4 este dispositivo fue presentado exactamente el 4 de octubre del 2011 y realmente sí que se sintió la diferencia de la presentación con la ausencia de steve también otro punto bien importante que marca el antes y el después de apple es que este es el primer dispositivo en implementar siri así que como pueden ver este dispositivo sí que es bastante importante ahora bien vamos a profundizar las características de este dispositivo y realmente este sí que era un gama alta de esa época ya que estaba construido de materiales premium estamos hablando de cristal tanto en la parte trasera como en la parte frontal y ya los bordes estaban hechos de aluminio el diseño que trae este dispositivo es de los mejores que hemos visto en la historia de los smartphones ya que sí que es bastante bonito y a día de hoy sí que es bastante cómodo a la mano y muy bonito este dispositivo realmente sí que es una pieza de arte y puede que suene un poco fanboy pero desde mi punto de vista así que es la realidad entrando ya en características técnicas la pantalla de este dispositivo es de 3.5 pulgadas y cuenta con una resolución por píxeles de 640 x 960 píxeles la pantalla de este es ips lcd y realmente no siento tanto la diferencia en comparación con una pantalla ya sea o led ya que sí que se ve muy bien sinceramente esta pantalla así que es bastante pequeña no sé cómo la gente se acostumbra a una pantalla de ese tamaño ya que a la hora de utilizar el teclado o también utilizar alguna aplicación así que es un tanto incómodo en cuanto a mi experiencia este dispositivo destacó bastante en el apartado de los internos ya que sí que fue un cambio bastante radical en este aspecto en comparación con el iphone 4 porque estamos hablando de que éste viene con el chip apple a 5 el cual es de 45 nanómetros y también venía con ios 5 pero ya este dispositivo que tengo en la mano déjame checar este actualmente se encuentra en ios 7.1.2 y ya se quedó ahí este vino en distintas versiones de memoria ram y almacenamiento interno estamos hablando de una versión con 8 de almacenamiento interno y 512 de ram otra con 16 de almacenamiento interno y 512 de ram y otra con 32 de almacenamiento interno y 512 de ram también hay una versión bastante top para ese tiempo que era de 64 almacenamiento interno con 512 de ram la versión que tengo actualmente tiene 16 de almacenamiento interno y 512 de ram o sea que para ese tiempo sí que estaba bastante bien pero hoy en día así que la experiencia es bastante tediosa la batería de este dispositivo es de 1432 miliamperios y a día de hoy la experiencia en cuanto a la autonomía de la misma es bueno te permite resolver un poco por ejemplo este dispositivo yo lo utilizo ya sea con youtube o también spotify que son las aplicaciones que he podido instalarle ya que sí que es bastante complicado poder instalar aplicaciones con este por ejemplo yo tuve que utilizar itunes para poder bajar aplicaciones en este por ejemplo en itunes en la computadora le daba a bajar en mi cuenta de iCloud y luego me lo guiaba en mi cuenta de iCloud en este dispositivo para bajar las aplicaciones que había descargado desde la computadora y lamentablemente no todas las aplicaciones las pude instalar en este teléfono ya que por la versión de ios que éste tiene estamos hablando de ios 7 así que es bastante complicado apenas spotify y youtube y una que otra aplicación que es compatible con esta versión pero aún así la experiencia de uso sí que es bastante pésima día de hoy ya que por ejemplo para navegar en el mismo youtube como pueden ver en pantalla así que es una completa agonía pero si se puede resolver hablando un poco sobre la cámara este teléfono tiene cámara frontal y cámara principal la cámara principal de este es de 8 megapíxeles y cuenta con una apertura de 2.4 y ya la cámara de selfie es una cámara bga la cual está dedicada para poder hacer videollamadas o face time la cámara principal del teléfono es capaz de grabar vídeo en 1080 a 30 fotogramas por segundo que fue algo que llamó bastante la atención de esta versión y ya la cámara frontal es capaz de grabar vídeo en 480 a 30 fotogramas por segundo ahora bien aparte de los internos que era lo que diferenciaba a este iphone 4s del iphone 4 a nivel de diseño el dispositivo se diferenciaba bastante por las antenas ya que por ejemplo el iphone 4 no cuenta con esta antena de aquí y también en la parte superior del iphone 4 traía una antena acá pero este iphone 4s no la trae si no mal recuerdo el precio de salida de este dispositivo era de 200 dólares un precio para ese tiempo bastante caro por un smartphone pero sinceramente este dispositivo es una pieza de colección que sí que voy a recordar para siempre y bueno gente esto ha sido todo por este episodio de la máquina del tiempo tech me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo qué opinan sobre el iphone 4s y también me gustaría saber si ustedes llegaron a tener este dispositivo el cual sí que es un completo clásico así que me gustaría leer sus opiniones y experiencias en los comentarios y no se olviden de dejar su like compartir y suscribirse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología así que nos vemos en un próximo episodio de la máquina del tiempo tech